El pasado domingo 1 de mayo en horas de la mañana, en el Parque Central de Catamayo se desarrolló el lanzamiento oficial de la campaña Cuidemos el agua por ti y por mi, que tiene como finalidad concienciar a la sociedad catamayense del uso adecuado del agua potable. Así lo manifiesta el ingeniero Roberto Jaramillo, director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. Estaremos repartiendo hoy el material necesario de información, algunas situaciones emotivas para que las personas a través de esas cosas pequeñitas lleguen el mensaje a cada uno de los niños, a cada uno de los hogares. Esta campaña está dirigida a todos los catamayenses, se espera llegar a la conciencia de la sociedad, lo expresa la primera autoridad municipal del Cantón Catamayo. Esta campaña está dirigida a todos los catamayenses, de forma especial, niños, adultos, todo público, porque consideramos que es importantísimo el cuidado del agua. Del 100% del agua que tenemos en el planeta, solo el 2.5% es agua dulce y el 97.5% es agua salada. La idea es conservar el agua potable, respetarla, utilizarla bien, para conservar este líquido vital a lo largo del tiempo. El 80% del costo real del agua potable lo subsidia el GAT municipal de Catamayo. Son recursos que los subsidia el mismo pueblo a través del pago de sus impuestas, que si no hubiera este subsidio, esos cerca de 800 mil dólares que subsidia el municipio entre agua y recolección de basura, servirían para año tras año ejecutar obras importantes para el Cantón, como asfaltados, como canchas deportivas, como casas comunales, como lo que son parques, etc. La comunidad tiene que ser consciente que el 80% de lo que es el costo real del agua lo subsidia el municipio de Catamayo. Es por ello que queremos que a través de esta campaña Cuide el Agua concientizar a la ciudadanía para que nos ayude a ahorrar el agua. Esta campaña es ejecutada mediante un proyecto de autogestión, gracias al aporte de la ciudadanía catamayense. El financiamiento ha sido, por decirlo, ha sido donado por algunas empresas, instituciones, personas naturales, con lo que hemos nosotros podido producir todo el material didáctico que se va a entregar el día de hoy. Entonces el agradecimiento a ellos, ahora mismo no podemos dar nombres porque se nos puede olvidar alguno y ya tendremos nosotros los espacios necesarios para hacer el agradecimiento extensivo a cada uno de ellos. Durante la campaña se pone de manifiesto alguno de los tips para el cuidado del agua potable. Cuando los niños se lavan los dientes, se bañan, se están enjabonando bajo la ducha, por favor que cierren las llaves mientras se cepillan, mientras se enjabonan. En las unidades sanitarias o en los baños cuando están teniendo fugas, repararse inmediatamente. No lavar el carro con una manguera, sino utilizar una franelita con un balde de agua. Cuando utilizamos la lavadora, tratar de que la lavadora tenga toda la carga de ropa necesaria y no hacerlo con una carga del 30% porque el agua es consumida en igual manera. No lavar el carro con una manguera, sino utilizar una franelita con un balde de agua.